¿Qué decir de mi familia? Mi mamá, mi principal pilar, firme a mi lado en cada momento, acompañándome y aconsejándome. Gracias mamá por enseñarme valores y ser quien soy yo. A mi papá, esa estrella que tengo iluminando me siempre presenta en mi corazón. A mis hermanos, Sabrina y Matías, de a todas, pero a toda mi familia, que estuvieron siempre presentes. A él, a mi amor, que además de ser mi novio, fue un gran compañero este año. Quiero agradecer a mis amigos, a la unión vecinal del barrio Antártida Argentina 2, por el cariño incondicional. A vos, Ache, porque además de ser la virreina, fuiste mi compañera y mi amiga. Juntas recorrimos un camino mágico. El abrazo que nos dimos aquel 3 de enero lo recordaré por siempre. No se trata de que era la reina y la virreina, se trata de trabajar juntas por un bien común. Estoy feliz de haber sido partícipe de nuestra fiesta máxima. Maipú es la luna del vino y del olivo, y Mendoza es bendigna, porque la siembra y la cosecha hacen referencia a todos los bendignaadores, quienes son los protagonistas. Bendiciones, Maipú, feliz bendigna, y no te digo adiós, sino hasta siempre. ¡Lon Maura! ¡Lon Maura! Es las palabras de una reina que lleva a su tierra y a su pueblo en el corazón. ¡Lon Maura!